¿Cuáles son las prioridades para este segundo curso que ustedes van a llevar? Y esto va a dar pie con el alineamiento que les va a llevar el día de hoy. Para que ustedes puedan también reforzar al tema de lo que es el concurso de la CREATO, vamos a contar con un número de exponentes relacionados al tema que les va a dar todos los alcances que ustedes requieran para poder trabajar en conjunto con sus estudiantes y recordemos que el equipo que deben formar son tres estudiantes, ya sea de tercero, cuarto o quinto de secundaria, así como un personal docente de PT y un personal, en este caso, CIS. Este es el equipo que debe estar conformado para poder ser parte de ese primer concurso convocado como alianza que ha realizado lo que es CISCO y en la Universidad de Educación en el área de la jornada de salada completa. Recordemos que nosotros hemos dado inicio el día de ayer al segundo curso denominado Entendimiento Digital. No sin antes decirles que según las fechas programadas, ustedes tenían que realizar con sus estudiantes la prueba de diagnóstica de GetConnect. Sin embargo, por los diversos problemas que se han estado presentando y dándoles a ustedes todas las herramientas y oportunidades que les permita dar un buen desarrollo, estamos extendiendo hasta la próxima semana, viernes 16, para que ustedes tengan acceso a hacer la evaluación diagnóstica. Teniendo presente, estamos también a puertas de terminar el primer grupo. En el cronograma que estábamos visualizando, que ha sido compartido por el personal de soporte de la JEP, les hago recordar que las sesiones, ustedes lo han debido estar desarrollando con, en caso de los docentes, ya tenemos la cierre al día 11. Sé que algunos docentes, CIS del 2015, quieren participar. Entonces, también se les ha mandado a través de un comunicado múltiple, donde ustedes, a través de un formulario, ya directamente están tirando su solicitud a lo que es la jornada escolar completa, para que automáticamente ustedes sean partícipes en esta capacitación. Teniendo presente que no va a haber modificación de la fecha de término, eso quiere decir, el día 11 se cierra el primer curso. Estamos dando inicio del día de ayer para ustedes, hasta el 8 de octubre, solamente el tema del emprendimiento. Les hago también recordar que ya ustedes pueden tener acceso. Si ustedes ya muchos nos han demostrado que están ingresando, tienen un conjunto de casos de cómo se genera un emprendimiento. Sin embargo, estamos cogiendo como muestra, según la indicación que van a ustedes encontrar en la página de inicio, que se enfoquen a ver las características y bondades que tiene uno de ellos, que es cómo con crear un cibercafé. Asimismo, en esa plataforma, el docente, solamente el de EPT, son los únicos que les hemos compartido a través del ministerio un conjunto de sesiones. Son cuatro, para que ustedes lo puedan desarrollar con sus estudiantes. Cuatro sesiones con sus respectivos materiales, recursos, losarios, para dar una prueba. Ahora, en esta oportunidad, tanto el emprendimiento como el tema de su tercer curso, que es denominado Internet de las Cosas, solamente va a haber una sola evaluación. Le va a permitir para que ustedes le den más fuerza a lo que es el trabajo ya en equipo para el concurso creativo. Ustedes verán internamente, con sus estudiantes, dentro del aula, dentro de la institución, cómo elegir al más iniciativo relevante que ha de representar al colegio. Luego tenemos el cronograma para los estudiantes. En este caso, en el DepoNet, ustedes tienen el inicio del 15 de agosto, hasta el 16 de septiembre. Con sus estudiantes deben respetar estos materiales que se han dado. Les recuerdo también que, como a ustedes se les ha compartido a través de su plataforma o a través de un CD que han recibido en un momento determinado los ESCIS, ustedes pueden desarrollar este material descargando los recursos que hacen en sus computadores, al laptop, pueden imprimirlo. En fin, tienen evaluaciones que les sirven como una preparación a las pruebas oficiales que ustedes van a dar. Vienen muchas preguntas hasta la fecha con respecto a cómo inscribo a mis estudiantes. Desde el momento que ustedes dan la prueba de diagnóstica, ya nosotros estamos levantando o sabemos qué alumnos, con qué alumnos se va a contar esta institución que va a ser partícipe para el concurso. Luego tenemos el emprendimiento digital, que los estudiantes van a iniciar el 19 de septiembre y ya de culminar hasta el 7 de octubre. Si ustedes visualizan, del 10 al 14 de octubre van a dar su única prueba, la prueba final en función al contenido que ustedes van a desarrollar cada sesión de clase. Para este curso tenemos el apoyo de un especialista que el día de hoy va a tener la apertura de darles todas las pautas que ustedes van a necesitar porque de todos los contenidos vamos a enfocarnos a una metodología que hoy en día está dando bastante furor en el medio en que estamos viviendo. Y para finalizar tenemos para el tema de encarnar las cosas que ha iniciado el 17 de octubre hasta el 11 de octubre. Estas son las fechas que van a necesitarse para sus estudiantes, donde en su momento determinado van a ustedes a ejecutarlo en el aula. Recordemos también que si ustedes tienen planificado, porque por medio de la que les hemos dado un conjunto de programaciones, un conjunto de suerte para que ustedes lo puedan desarrollar, pueden trabajarlo de la mejor manera, dándole el material, dándole una pauta necesaria, porque el tema que se está dando en cada una de ellas son básicos, sencillos y son un lenguaje que cualquier estudiante de tercero, cuarto y quinto lo puede desarrollar, ya sea grupal o individualmente. El cronograma para los CIS y el GetConnect es del 15 de agosto al 4 de septiembre, cualquier vez que ya finalizó, se ha dado la apertura del 5 de septiembre al 8 de octubre, la fecha de inicio y término del tema de emprendimiento digital. Es en el caso de ustedes, personal CIS, que tienen que desarrollar todos los contenidos que tiene la plataforma de CIS. Ahí vean todos los casos, porque ustedes, como no van a estar directamente en el aula, pero sí pueden, una vez que se han concluido en este curso, ustedes pueden apoyar en la parte digital a cualquiera de los grupos que sean de forma de ustedes, les dieran el apoyo necesario para su proyecto o prototipo que hayan de lanzar los estudiantes. Y para finalizar, ustedes van a terminar del 10 de octubre al 11 de noviembre su curso. Asimismo, con un estímulo a ustedes como personal CIS, son a ustedes donde en forma voluntaria se les ha aperturado por parte de CISCO el curso sobre redes. Los que ustedes voluntariamente deciden llevarlo en línea, pueden llenar un formulario que es a partir de ese lunes 5 se ha dado a través también de un correo múltiple para que ustedes se inscriban y den la apertura a este curso. De una u otra manera va a permitir fortalecer, enriquecerse y actualizarse en esa área. Recuerden, solamente es para el personal CIS de soporte. Tenemos así el tema de lo que es la CREATON. También es una de, como piloto a este programa que estamos realizando con CISCO, tenemos un conjunto de acciones a realizar, donde las charlas informativas se van a realizar a partir del 26 de septiembre, se van a hacer una videoconferencia, se van a mandar correos, mensajes, para que ustedes vayan ya mentalizándose como docentes, como CISCO y sobre todo, impulsar en su estudiante lo que puedan ellos aportar. Recordemos que el concurso no es para el docente, es para el estudiante. Que nosotros monitoreemos, apoyemos, eso es lo ideal. La base para la CREATON va a salir publicada a partir del 5 de, perdón, se va a estar alimentando a partir del día 5 de septiembre. Sabemos nosotros, si recordamos las últimas videoconferencias, ustedes saben que en ese momento tenemos grandes premios significativos que van a permitir a los tres grupos, o sea, ganadores a nivel nacional, de tener acceso a varias oportunidades de premio. Estamos en crecimiento sobre esa modalidad, así que está muy intentativo, porque es primera vez, está muy enriquecedor, no tanto por el premio, sino también por las oportunidades que van a tener ustedes sobre fortalecer el tema del emprendimiento, sobre el tema de lo que es el arduino o la tecnología robótica, en fin, ya me estoy adelantando, pero más o menos por ir al camino. Las instituciones para la CREATON va a ser a partir del 1 de septiembre de octubre. Solamente va a ser a través de un portal que ustedes van a tener acceso, donde van a colocar su proyecto, con las características que les vamos a pedir, que deben tener presente, para luego ser presentación de los proyectos, desde el 10 de octubre al 15 de octubre, y la evaluación va, para poder seleccionar, va a ser el 17 al 18 de octubre. La publicación de los ganadores va a ser el 2 de noviembre, y la prevención va a ser el 12 y posiblemente el 13. En este caso, si los ganadores fueran de alguna región, fuera de Lima, en el Ministerio de Educación se van a asumir los gastos y los efectivos alimentos, el sucederaje, porque es posible también que sean dos días, donde ustedes van a estar de una u otra manera, van a tener la oportunidad de recibir significativamente premios, como repito, de capacitación, de premios e iniciativas que se está realizando, se está haciendo como gestión. Luego tenemos, acá está, lo que en este momento, algunos de ustedes han solicitado un poquito el considerarse para poder ser parte de la capacitación. Este es el único link que ustedes van a tener acceso. Ustedes van a llenar un formulario y el mismo soporte tecnológico que tiene la GED, los va a inscribir y corren al reto ustedes de ponerse al día. Bien, en este caso, ustedes, para finalizar y dar apertura al expositor, van ustedes, dado que esto es hecho grande, los personal docente y personal CIS que desean participar en estos tres cursos, tienen la posibilidad de hacerlo. Por favor, les pediría a ustedes que comprendan, como este es un proyecto de inicio, les estamos dando la apertura para la capacitación virtual, pero, en el caso del concurso, en esta oportunidad no estamos contando con ustedes, solamente con los de la GED que pertenecen a los NICI. Bueno, con esto vamos por finalizado a estas acciones. Si ustedes tienen algún tipo de problemática, algún tipo de la parte del soporte, en el caso de la evaluación que están realizando por medio del CISO, yo les pediría carecidamente que se comuniquen con el responsable de la parte de GED en soporte, que es el señor Robert Tapia. Su correo es rtape arroba minedu.gov.pe, él es la persona que le va a aclarar esa situación y se le va a dar el apoyo correspondiente. Y en el caso de la parte pedagógica, quienes hablan, es igual, gcarrion, clcarrion arroba minedu.gov.pe, para cualquier tipo de consulta. Bien, en este momento vamos a dar pase a una de las personas que tiene un poder de convencimiento, lleva en su sangre el emprendimiento al 100%, van a contagiar CISO. Y eso es lo que queremos que ustedes da. Cojan esa energía en estas cuatro jornadas, más principales de esta semana y la próxima, para que ustedes lo transmitan en cada sesión de clase cuando trabajen en equipo con sus estudiantes. Estamos hablando en esta oportunidad de Arturo Coral, que es la persona responsable, que va a tener la gran oportunidad de conocerlos y ustedes también compartir las experiencias sin alguna duda, porque sé que él los va a apoyar en todo el sentido. Bienvenido, Arturo. A ver, vamos a darle la apertura para que él dé las características de lo que él sabe y quiere compartir. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias en realidad por estar presentes ahí. Agradecer a CISCO por toda esta organización, al Ministerio de Educación. Y un poco voy a comentarles qué es lo que vamos a hacer en esta sesión sobre un tema de crear soluciones con Design Thinking, o pensamiento basado en el diseño. ¿Ok? No sé si se está viendo mi presentación. ¿Se llega a ver? ¿Se llega a ver? Future Startup Heroes se está viendo. Yo me veo, pero no veo ni... Ya. Ok, entonces, bueno, les cuento un poquito súper rápido de qué Future Startup Heroes nosotros queremos llegar a formar a un millón de personas en el país para que puedan tener capacidades emprendedoras. Es decir, que formen sus propios proyectos. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos asociados con todas estas empresas el Entrepreneurship Development Institute de la India, StarsCamp, la Universidad Católica con Equipo, Startup Perú, AngelHack, ASEP, Cisco Network Academy, y entre otros. ¿Ok? Entonces, voy a avanzar un poco. Entonces, una de las cosas, como ya les había comentado, es formar el millón de personas con capacidades de emprendimiento. Lo que queremos hacer es dinamizar el país, brindando personas que tengan la capacidad de proponer, de generar soluciones. Entonces, eso es parte de mi trabajo, transmitirles a ustedes un poco lo que les decía Gladys, el tema de cómo crear nuevas soluciones. ¿Ok? Y luego ustedes, como docentes, como maestros, en educación por el trabajo y en otras materias, ustedes le trasladen este tipo de conocimiento, información a sus alumnos. ¿Ok? Entonces, también tenemos aliados estratégicos a nivel nacional. Ya hemos estado en Cusco, hemos estado en Arequipa, acabo de regresar de Jauja, Huancayo, hace unos días. Y así que estamos avanzando muy rápido. Una de las cosas que les quiero comentar es que la educación en emprendimiento, este tipo de talleres es caro. Nosotros en la Universidad Católica cobramos de 350 dólares a 300 dólares. Y si alguien quiere aprender todas estas herramientas relacionadas a emprendimiento, le va a salir más de 1.500 dólares por participante. Y Future Startup Hero ahora no les está cobrando nada, obviamente, gracias a Cusco y al Ministerio de Educación. Y porque nosotros tenemos la convicción de llegar al millón de personas capacitadas. ¿Ok? Entonces estamos democratizando, haciendo accesible la educación en emprendimiento. Aquí les muestro una lámina donde están los talleres que hemos realizado, las experiencias que yo he tenido desarrollando talleres. ¿Ok? Esto ha sido en Cusco, tanto acá, por ejemplo, no sé si se ve, esta parte estamos enseñando a los docentes. ¿Ok? Esta herramienta acá es una herramienta de mapa de empatía que lo vamos a ver en un momento. Y aquí hay una parte de brainstorming. ¿Ok? Solo quiero hacer una pequeña consulta. A ver... Excelente. Ah, ok, ya está. Entonces voy a cerrar aquí esto que me está... ¿Cómo me está? ¿Sí? Cerrado. Ok. Entonces, un poco lo que les he comentado es que estos son los talleres que nosotros hemos dado tanto a niños, escolares, y todos aprenden muy bien, lo captan muy bien, así que parte de su trabajo va a ser también que ustedes lo puedan replicar. Bueno, un poco de mí, un poco de Arturo, y acá al lado con un amigo mío que se llama Richard Branson, que es un viajero espacial. ¿Ustedes dirán que es un loco? No, no es un loco, ¿no? Es una persona en realidad que tiene como 400 empresas en el mundo. Así que búsquenlo, se llama Richard Branson. ¿Ok? Es una persona que se ha decidido a hacer turismo espacial. Y ustedes dicen, ¿Quién sería esa persona? Pero, en realidad, una de sus empresas está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Hace poco llegó una línea telefónica que se llama Virgin. Virgin, Virgin Mobile, es Virgin Mobile, y ya está en Perú también. Así que, esta persona tiene como 400 empresas y más en todo el mundo. Así que, ahí es un amigo nuestro. Yo desarrollé un emprendimiento que ganó Guaira. Guaira está apoyado por el grupo de telefónica, te brinda un financiamiento importante. 50 mil dólares, oficinas, también te brinda contactos en 17 países, desde Alemania, España, Brasil, Chile, entre otros. Entonces, uno que entra a Guaira puede tener oficina en todos esos lugares del mundo. ¿Ok? Y ahí fue un poco la premiación de Guaira. Y también estuve premiado en Startup Chile. Es decir, cuando mucha gente dice, no, pero los chicos son muy talentosos, tienen ideas, pero nadie les apoya, nadie les da financiamiento. No. Incluso, señores, Chile brinda financiamiento a peruanos. ¿Ok? Se dan cuenta, a peruanos. Yo gané un fondo del Estado chileno, el Estado chileno no tuvo que decir, ah, Arturo es peruano, no hay que darle plata. No. Si es que uno muestra un gran emprendimiento, algo que tiene un valor importante, interesante, le pueden dar un financiamiento. En ese caso, más de 30 mil dólares. Y con visa para Chile, con espacio de trabajo gratuito, etcétera, una serie, una serie de beneficios. Estuve hace poco en la India, donde fui seleccionado con 14 líderes de economías emergentes, que es una economía emergente, es una economía que va creciendo. Nosotros estamos en una buena época en el país para generar emprendimiento, para generar emprendedores, porque estamos políticamente estables. Hemos desarrollado algunas hackathons, que es creación de productos con la Universidad Católica. Hemos hecho como una especie de 36 horas desarrollando productos. En 36 horas, los chicos pueden crear tanto los alumnos como otros profesionales también, sumados todos, pueden crear aplicaciones móviles, páginas web, entre otras cosas. Solo en 36 horas. Imagínense ustedes que van a tener, no sé, más de 50 horas ¿cuánto tiempo van a tener? 200 horas que van a trabajar. Ya si hay chicos que han creado en 36 horas cosas, ustedes con 200 horas imagino que pueden hacer muchas más. Esto es un poco de lo que fue la hackathon, algún artículo que sacaron de la hackathon también. Nosotros tenemos cursos para facilitadores, ¿ok? Entonces, estamos formando a facilitadores que van a capacitar a emprendedores, pero hoy día vamos a tratar un poco de eso. Me hicieron una entrevista donde no necesitamos que los alumnos vayan a estar solamente concursando, en realidad ya nos gustaría que sus alumnos bien guiados por ustedes puedan generar ventas. Cuando un alumno de ustedes puede generar ventas, aunque sea un sol, dos soles, cinco soles, pero su producto, su servicio se está vendiendo, en realidad van a poder generar emprendedores para el futuro. Y estos son lo que nosotros buscamos, no solo buscamos gente que esté diciendo, ah, voy a concursar porque quiero ganar un premio, voy a concursar porque quiero ganar un financiamiento. No, nosotros queremos formar y ustedes tienen que formar personas que quieran ganar clientes y esos clientes que les compren sus servicios. no que solamente sea su mamá, su papá, su primo, tiene que ser un público más amplio. Ok, esto hemos hecho en un espacio colaborativo, estuve invitado como jurado en Bolivia para emprendimiento social, también se hacen emprendimientos sociales, he estado en Arequipa hace poco, como les conté, vamos a estar el 24, 25, 23, 24 en UCIL también para hacer una capacitación de docentes, vamos a hacer otra hackathon con estudiantes y ya quiero empezar con el taller propiamente. ¿Alguien hasta este punto tiene alguna consulta? ¿Cómo vemos eso? ¿Todo bien? ¿Están entendiendo bien? Si tienen alguna consulta me la pueden hacer. Por el chat. Voy a ver el chat. No veo nada. Bueno, voy a poner hola o algo, no puedo... Si hay un Q&A aquí. Oiga. Sí, hola, ok, ahí está. Puse hola, pero no se envía. No puedo. Yo no puedo. Yo estoy en el chat. Estoy en... Ahí, no estoy en el chat. Donde dice participantes, ¿no? ¿Cuál participante? Y a ver, a ver, a ver señores, un segundo, quiero interactuar con ustedes porque si no... Ya. Hola, tenders. Hola, también. Hola, les estoy escribiendo un chat, un mensaje, así que ustedes cuando quieran escribirme o preguntarme algo también lo pueden hacer, ¿ok? Esto para que sea un poco más dinámico. A ver, me quiero comentarles un poco sobre cómo actualmente interactúan los equipos, ¿no? Seguro que ustedes cuando han trabajado y trabajan con sus alumnos se da una situación como esta. ¿Cómo es el trabajo en equipo actual? Hay una persona que domina al grupo, hay una persona que es la más importante, la que se impone, ¿no? Y habla y habla y habla, bla, bla, bla. Y el resto como que no le entiende. Tienen todas las caras como que, pucha, no entiendo a esta persona y tal. Y acá, si se dan cuenta, todas se quedan como con un signo de interrogación. No se entiende qué es lo que ha hablado. ¿Ya? Pero la metodología actual para que los grupos se comuniquen, haya una mejor fluidez de ideas, intercambio de ideas, aplicando métodos visuales y colaborativos. En ese sentido, esta forma antigua tenemos que descartarla y nosotros tenemos que convertirnos en facilitadores. ¿Para qué? Porque hay uno que es el facilitador, el que está acá, y el resto empieza a decir sus opiniones, ¿no? sus ideas. Hay buenas ideas, casi todas son buenas ideas, pero se van construyendo y si se dan cuenta, se va pegando sobre una pizarra. Se va pegando los papelitos, las ideas, escuchando a las personas. Entonces, la persona que antes hablaba y tomaba todo el control, se puede convertir en un facilitador. ¿Ya? Y entonces ahí que hay mucha más participación. ¿Correcto? Ok, ahí veo a Flor Tone, ¿no? Dice, perfecto, que sí, al parecer, Flor, está entendiendo. Cualquiera puede hacer preguntas en medio, de momento. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente, al siguiente slide. ¿Qué es el design thinking? Hoy día lo que vamos a ver es el design thinking en inglés, pero en español significa pensamiento para generar soluciones basado en el diseño. ¿Ok? Y este design thinking es una herramienta, es un proceso para estimular la innovación. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes sean innovadores, generen ideas buenas, ¿no? Tenemos que estimularlos a través de esta metodología porque combina ingenio, diseño con las ideas, las ciencias sociales, el mundo de los negocios, porque hay que ver si yo creo algo, se tiene que vender, porque no voy a crear algo que nadie lo compre y se quede estancado. ¿Ok? Entonces, va combinando diferentes, digamos, disciplinas para generar nuevos productos. y así cultivamos en nuestros estudiantes la innovación y liderazgo. ¿Ok? ¿Cómo se representa el design thinking? En el momento de ejecutar el design thinking hay dos momentos. El momento en el cual uno se expande en las ideas, empieza a soltar muchas ideas, empieza a observar el entorno, empieza a ver cómo es que las personas actúan. Por ejemplo, ¿cómo las personas toman la combi? ¿No? Si alguien se para en la esquina ¿y cómo una persona hace para tomar la combi? ¿Hace cola? ¿No hace cola? ¿Levanta la mano? ¿Espera que alguien lo haga? ¿Se empujan? ¿No se empujan? Es una parte de observar. Y si yo me pongo al medio y me mezclo con ellos, estoy empatizando. ¿Ya? Entonces, estoy aperturando mi mente para ver y observar alrededor. ¿Ok? Luego, se prototipan, soluciones o se generan soluciones y luego no se cierra, digamos, porque se está enfocando en algo. Si yo voy a crear una solución, voy a imaginar una solución, entonces ya no puedo estar aperturado a nuevas ideas si no tengo que enfocarnos. ¿Ok? Entonces, es un proceso de apertura y de cierre. ¿Ok? Así como muestra esta imagen. Empatizar, imaginar, prototipar, compartir, mejorar, testear. ¿Ok? Esto es una de las metodologías de una de las universidades más importantes del mundo. Por aquí han pasado estudiantes brillantes y que han desarrollado digamos emprendimientos que han impactado en todo el mundo y la universidad se llama Stanford University de Estados Unidos y muestra nuevamente estos cinco pasos, ¿no? empatizar que es observar que es preguntar que es mezclarse con la gente luego definir luego idear prototipar y evaluar. Esto lo vamos a ver paso a paso rápidamente. ¿Ok? Nuevamente acá tenemos una diapositiva que habla de lo mismo entender, observar, ver puntos de vista idear una solución prototipar y luego testear. Si les parecen raros estos conceptos ahora en unos minutos van a ver van a ver un poquito más del tema. ¿Qué es la empatía? Vamos a empezar por qué es la empatía. Muchas veces hemos hablado de hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no es cierto? Hay que estar, hay que entender a la otra persona, ¿no es cierto? Entonces ya no basta con ponerse en los zapatos de la otra persona. Ahora lo que se hace es ponerse en los zapatos y a la vez caminar con esos zapatos, ¿ok? Por ejemplo, si una persona que vive en Miraflores o vive en La Molina y quiere hacer un trabajo con personas que viven en Manchay, no, solamente no es válido ir en un bus o en su carro y que pueda haber alrededor, ¿no? Dice, uy, mira, acá hay mucho por solucionar, hay muchas cosas por hacer, eso sería, ok, ya me puse en el lugar del otro, tomo mi carro y me regreso, o tomo mi bus y me regreso. No, hay que caminar, si me quedo dos días, tres días, en ese lugar ya estoy empatizando, estoy como viviendo con la gente que vive ahí y que yo antes no la entendía, pero ahora me estoy, estoy entrando en una etapa de inmersión, ¿ok? Entonces, empatía es entender y observar, ¿ok? Para desarrollar productos y servicios debemos conocer a las personas y usuarios que vamos a generar, o sea, hay que conocer a esas personas y usuarios para generar posibles soluciones. ¿ok? Empatía, entonces, es entender y observar a nuestros potenciales clientes. ¿alguien hasta ahí tiene una pregunta? ¿Tararán? ¿No hay nadie? ¿Cuántas personas son hasta ahora? ¿Ya son cinco? ¿Qué es una persona que ha preguntado cómo apoyan a los estudiantes microempresarios y cómo generar soluciones? A ver, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, perdón, no se escucha bien, está entrecordado. ¿Qué tipo de apoyo dan a los estudiantes con microempresas? Bueno, yo no sabía que habían, para empezar, no sabía que habían estudiantes con microempresas, esto es en colegio, ¿no? Estamos hablando de colegio. La verdad, nuevamente les digo, existen muchas ayudas, voy a hacer un paréntesis acá para contestar a Ana, Analicia Tazaico, ¿ok? Analicia Tazaico, un poco, respondiendo a tu pregunta, ya les había dicho hace un momento que existe, por ejemplo, Guaira, también existe, el Estado peruano tiene un programa que se llama Startup Perú, y Startup Perú, si alguien tiene una idea y un emprendimiento que está siendo desarrollado, Startup Perú le puede brindar hasta 50 mil soles. Entonces, si tenemos una buena idea y si tenemos un proyecto que está caminando y puede ser replicado, entonces Startup Perú te brinda esa cantidad de dinero. Y si tu proyecto o el proyecto de sus estudiantes es más interesante, existe Guaira, que es otro de los segundos, digamos, financiistas, que te brinda hasta 50 mil dólares, es decir, 150 mil soles, más oficina y asesoría, ¿ok? Eso un poco, Ana Alicia, voy a continuar. Entonces, les comentaba que empatía es uno de los primeros procesos para empezar a entender qué cosa voy a desarrollar. Si yo quiero generar una solución, necesito entender a mi entorno, necesito entender a mi potencial cliente. ¿No? Como les decía, hay que ponerse en los zapatos del usuario, no solo observar, sino caminar con esos zapatos. La empatía es un proceso de entender a nuestro cliente. No, hay que entender a nuestro cliente, no como un cliente, no siempre tenemos que estar pensando en que este cliente nos tiene que comprar y nos tiene que comprar. Hay que pensar en un cliente como una persona. Hay que entender al cliente como un ser humano que esté en un contexto. ¿Para qué? Para que entiendan sus necesidades reales. ¿Ya? Los problemas que tratan de resolver ustedes apoyando a sus estudiantes no es un problema de ustedes. No es un problema que ustedes tienen en la cabeza. No es un problema que con la solución que tienen en la cabeza le van a arreglar la vida a alguien. No. El problema no es de ustedes. El problema es de un potencial usuario. De una potencial persona que ustedes tienen que observar. ¿Ok? Para crear soluciones deben adquirir empatía con ese tipo de usuarios. ¿Ok? Bueno, acá muestro una figura que es hay que ir más allá de lo evidente. No todo es tan simple. No es solo ver un ratito y ya está. Hay que ir a observar más allá de lo evidente. La observación es una de las la segunda parte. Primero fue la empatía. La observación es parte en realidad también de la empatía. Se mira los comportamientos de las personas en su contexto de sus vidas. Observar del exterior a veces sin entrometerse. ¿No es cierto? Porque hay muchas veces que la gente está acostumbrada a hacer algo. Cuando uno no las ve a las personas están haciendo algo pero cuando uno las observa dejan de comportarse de una manera y ya como los están observando se comportan de otro modo. Pero cuando su comportamiento natural es cuando ustedes no los ven cuando ustedes o cuando ellos no se dan cuenta que los están observando. Así que hay que estar como escondidos camuflados para que ellos sigan haciendo su vida normal y nosotros entender y decir ah ya ves están haciendo esa cosa de manera equivocada y ahí hay una oportunidad para solucionar. Pero si se dan cuenta que lo están observando muchas veces cambian sus actitudes. ¿Ok? Entonces hay que observar en espacios físicos como lugares parques ¿no? Dependiendo de su potencial cliente hablar con la gente acerca de lo que viene haciendo en su trabajo en la en la en la combi ¿no es cierto? O en en el taxi o en o si no una señora que está vendiendo en el kiosco es decir si su cliente potencial es una persona que vende en el kiosco hay que conversar con ella en el kiosco hay que esperar que salga y toma su refrigerio para comer algo y la acompañan y hablan con ella ¿no es cierto? Si es un chofer de combi por ejemplo también ¿no? Se sientan al lado del chofer de combi y mientras va conduciendo quizás porque está dentro de su trabajo están como conversando con ellos ¿no? Entonces comprensión observación es generar sentido de empatía comprensión y observación es ser empáticos por ejemplo aquí ¿no? muestro una figura ¿qué es lo que pueden observar aquí? Alguien por lo menos por favor espero que uno se anime a decir algo de esta figura hemos hablado de empatía ¿no es cierto? hemos hablado de observar aquí hay una escena acá hay un espacio público y lo que quiero es que ustedes alguien que me diga ¿qué es lo que puede observar aquí en esta gráfica? Aparte obviamente de Cintia y de los niños que nos están apoyando tanto miren si es que no si es que yo no tengo ningún comentario yo creo que no no continúo ¿no? porque yo no sé si están están escuchando el partido o qué sé yo ¿viste? están con una oreja en el partido con otra oreja acá para que cumplan los 27 que están ahí están diciendo bueno para que me vean los del Minedu que estamos acá y vamos a ganar puntos no señores si ustedes no participan van a puntos pero Analicia Tazaico ya tiene un punto por ahí Virginia ha escrito una persona que se ha hecho con su espera de algo ajá Virginia yo no tengo esa pregunta aquí nuestra es que Virginia está escribiéndolo privado hacia mí cuando ella manda un mensaje en Centro tiene que suger All Participants bueno bueno Virginia ya sabes y a todos chicos tienen que escribir a All Participants a todos los participantes muy bien ahí está Marieni Beatriz Vega hay una persona que ha llamado la atención que le ha llamado la atención algo correcto muy bien bueno pero aparte de esa persona que que si ya dos personas me lo acaban de decir tanto Marleni ok Marleni y la otra persona ¿quién era? Virginia Virginia y Marleni me han señalado la persona que está encerrada en el círculo no vale no vale a ver ¿qué otra cosa pueden observar? ya no no solo la persona que está ahí encerrada en el círculo ¿qué más? ajá Marleni está observando hacia ese lugar dice hay una persona que ha llamado la atención Ursina está esperando el tren por ello está observando una renegada y uno medio triste ah ahí está sí muy bien correcto Tonita una renegada y uno medio triste Ursina dice está esperando un tren sí 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 ok ya se han dado cuenta hay tres personas en realidad que están como un poquito desesperados observando el tren ¿no? ansiosas ¿no es cierto? más que los tres están ansiosos están esperando el tren cargando su equipaje claro claro están como desesperados ¿no? porque si yo estuviera más relajado dejarían mis cosas ¿para qué la voy a tener cargando? mejor la dejo en el piso un rato ¿no? o es que el tren está próximo a llegar ¿ustedes creen que el tren está próximo a llegar? o no a ver quién me responde ¿el tren está próximo a llegar o no? Amanda Abando dice están esperando el tren con sus maletas ¿sí? sí Raúl dice Raúl Camacho dice sí creo que sí creo que sí puede ser Raúl puede ser pero en realidad mira hay otras personas por acá que están conversando muy tranquilamente te das cuenta a la derecha hay dos personas hay dos chicas aquí que están conversando tranquilo y no están como desesperadas entonces eso nos puede decir que no necesariamente el tren está llegando ¿ok? y que estas personas estas tres personas están ansiosas tanto la persona que está en el círculo la señora este media preocupada y el señor angustiado ¿ah? ¿qué dice? hay Raúl dice ah hay algunos solo desesperados sí pues no el que está aquí el que está en círculo Amanda dice están preocupados por ganar un lugar en el tren muy bien sí buena observación muy buena observación ¿se dan cuenta? a ver a estas 40 personas se han sumado 40 ¿no? ¿sí? bueno se han sumado 40 personas señores a los que se han sumado después de los 27 que habían estamos observando estamos haciendo un proceso de entender qué es lo que pasa en una situación cotidiana Ursina dice uno de ellos está muy desesperado sí Ursina está desesperado Noli ¿están preocupados por la llegada del tren? sí ok señores muy bien vamos a continuar pero lo que yo quiero comentarles es que ustedes con una figura ok para que utilicen este tipo de ejercicios con sus alumnos se dan cuenta entonces ya esto se convierte más participativo entonces empezamos a preguntarle a los chicos qué es lo que ellos pueden ver para que cuando ellos vayan a generar alguna solución se vayan a la calle se vayan a los lugares donde están sus potenciales clientes para que ellos puedan observar y luego ir con una serie de anotaciones incluso ahora es muy fácil ¿no? grabar con el celular y preguntarle y hacer una entrevista y grabar la entrevista ¿no es cierto? entonces todas esas cosas hacen que esto sea participativo y no aburrido ok así como ustedes están participando ya voy a continuar entonces ya hemos visto y hemos observado ¿no? uno en el proceso también tiene que involucrarse es decir tiene que generar una conversación ya les decía ¿no? desde una pregunta caminando por el pasillo ¿no es cierto? si yo me voy a comer a algún lado o estoy en la cola o estoy caminando cerca a la caja y puedo conversar con alguien ¿no es cierto? hay que y de momento cuando ustedes están como que muy estructurados o en realidad más que cuando están estructurados tienen que enseñarles a alumnos en hacer preguntas específicas ¿no es cierto? es como enseñarle cómo van a validar el problema que tienen cómo hacerle preguntas a las personas ¿ya? entonces ahí se convierte en una conversación preparada en una conversación estructurada como dice aquí hay que utilizar las dos fuentes la fuente casual en un pasillo caminando por algún lado en la cola cuando estoy parado en la en la combi ¿no es cierto? ahí agarrado de 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 estas de estas manivelas ahí al lado derecho al lado izquierdo tengo dos personas con las cuales puedo conversar pero también puedo hacer unas entrevistas ya algo más elaborado preparar preguntas ¿no es cierto? para manejar la conversación y aquí les muestro pues una figura donde hay una persona conversando con otra con un cocinero probablemente ¿no? que está al lado de su trabajo ¿no es cierto? es mejor encontrarlos así haciendo cosas ¿ok? hay que mirar y escuchar eso es otra de las cosas que tenemos que hacer hay que combinar la conversación y la escuchar ya muchas veces nosotros hablamos y hablamos eso es lo que me pasa ¿no? hace un momento yo estaba hablaba y hablaba y hablaba y yo no sabía si me estaban escuchando habían hace rato 27 personas y el resto estaba como viendo el partido cuando dijimos que se van a ganar puntos se sumaron como 40 ¿no? entonces eso es entonces hay que hay que dejar que ustedes participen y a la vez hablar también pero yo por ejemplo me hubiera desesperado si no encontraba ninguna pregunta yo cuando dije a ver que pregunte ¿no es cierto? porque si no me voy y ya estaba con miedo porque me iba a ir si no preguntaba nadie ¿no es cierto? sin embargo no me desesperé me quedé tranquilo y eso es lo que ustedes tienen que decirle a sus alumnos quédense tranquilos ¿no? no estén como con miedo de que no les vaya a responder tienen que dar una pausa ¿ok? hay que vocalizar bien hay que dejar que la persona hable ¿ok? a veces están recordando algunos pasajes para que se los puedan contar no se desesperen o sea hay que decirle a los alumnos no se desesperen cuando hagan sus entrevistas tranquilos ¿ok? bueno siguiente cuando alguien quiere resolver los problemas de las personas lo que debe ser es entenderlos y conocerlos mucho más de lo que ellos mismos se conocen ¿ok? a veces uno hace hace actividades de manera muy automática y que cuando te preguntan ¿tú cómo haces tal cosa? y te dicen ¿cómo? ¿cómo? no sé ¿cómo sales y cambias el foco de tu casa? y te lo explican de manera muy rápida pero cuando te lo explican de un modo pero cuando lo van a hacer lo hacen de otro modo ¿ok? entonces nosotros tenemos que conocerlos incluso más de lo que ellos mismos se conocen porque nos han dado una explicación y cuando lo hacen ejecutan otra cosa ¿correcto? entonces nosotros podemos ver esas dos acciones y esas dos respuestas nosotros los conocemos mucho más entonces esta figura la siguiente figura de una persona muy innovadora les va a resumir todo lo que les digo ¿no? a ver ¿qué dice ahí? alguien si me puede ayudar a transcribir ¿qué es lo que dice ahí? porque ya me gustaría que hablen pero si hay 40 no creo que va a sonar en coro así que mejor que alguien me explique a ver por favor Raúl Amanda Marleni Tonita Mariano no sé alguien que está ahí que ha estado como enganchado a ver que que nos diga qué es lo que qué es lo que ha querido decir Henry Ford ¿alguien? yo tengo hasta las 6 tengo que tengo que correr así que por favor participen no voy a acabar y me voy a quedar a la mitad yo en realidad le voy a preguntar al staff aquí yo tengo que hacer esto o sea tengo que acabar todo completo porque lo voy a repetir ¿no es cierto? bueno gracias es diferente público nadie contesta chicos a nadie contesta ya que dice muy bien ¿cómo se llama? Virginia muy bien Virginia sí en realidad Henry Ford que ha sido un innovador en su época si le hubiera preguntado a la gente ¿no es cierto? este qué es lo que qué es lo que ellos querían para movilizarse largas distancias mucho más rápido ¿no es cierto? la gente probablemente le hubiera dicho necesito pues 10 caballos y que jalen mi carreta más rápido ¿no? entonces y no hubiera construido el auto ¿no es cierto? el Juan Rojas te apuesto que no se debe esperar que la gente te diga lo que quiere y no observar que es lo que necesito muy bien Elsa Elsa Rojas Elsa Rojas ¿no? acá dice Analicia ¿es justo lo que has leído? bueno ¿qué dice Analicia? a ver leen o Cintia no es preguntar sino ofrecer el producto y hacer que el usuario le guste Analicia ¿no? sí Analicia ahí te voy a corregir un poquito te voy a corregir un poquito pero lo que dijo Elsa ¿no es cierto? estás muy bien o sea hay que hay que conocer al cliente mucho más de lo que ellos se conocen eso quería decir en resumen y ¿Analicia? Analicia sí y no por un lado sí hay que tener el producto hay que tener un prototipo pero no hay que convencer a la gente todavía ¿ya? no hay que convencer a la gente en realidad hay que hacer que la gente nos dé un feedback hay que entender por favor profesores veo 48 conectados hay que entender y hay que explicarle a nuestros alumnos que está permitido fallar hay que ser condescendientes con ellos hay que decir la falla está bien ¿por qué? ¿por qué está bien que hayan fallado? porque lo han intentado ¿ok? entonces eso es muy importante o sea que no nos compren el producto no está mal ¿por qué no está mal? porque vamos a aprender por qué no lo compraron entonces eso es importante ¿ok? saber por qué no lo compraron no hay que convencer todavía no estamos no tenemos un producto terminado no tenemos un producto con marketing no tenemos un producto con mucha publicidad entonces no tenemos que convencer hay que probar hay que testear yo la verdad si entro lo que voy a verificar es cuántas veces sus alumnos han intentado vender algo han fallado y han cambiado de idea eso es lo que yo más valoro y es más a todas las personas que vayan a calificar esto yo les voy a dar esas directivas así que ya saben ¿no? ok siguiente vamos a avanzar lo importante hay varios comentarios pero bueno avanzamos si vamos a avanzar y ahí ya ya les seguimos comentando ¿ya? lo importante es siempre preguntar los por qué gracias se dan cuenta lo importante es siempre preguntar ¿por qué? ¿por qué no me compró? o ¿por qué le gustó? o ¿por qué no le gustó? ok siempre es bueno preguntar dos o tres o cuatro veces ¿por qué? así uno se entera profundamente qué es lo que está pensando nuestro potencial cliente así que tienen que inculcar en sus alumnos que ellos pregunten y pregunten y pregunten ¿se acuerdan? cuando éramos muy pequeños a los seis cinco años cuando estábamos hablando y todo el tiempo o nuestro hermanito o nuestro hijito nos pregunta ¿y por qué tal cosa? ¿y por qué llueve? ¿y por qué me quema la taza? ¿y por qué? ¿no es cierto? pero ese es el proceso natural de aprendizaje así que tienen que decirle a los chicos que pregunten dos o tres veces ¿por qué? para entender esa necesidad que tiene realmente el cliente bueno aquí quiero hacer un este me gustaría hacer una práctica con ustedes que está relacionada a la tormenta de ideas pero muy rápido ¿ya? cuando ustedes trabajen con sus alumnos trabajen en grupos de cinco máximo de cinco cuatro está bien tres también menos de tres ya no porque si no sí tres sí lo óptimo es tres ya es más trabajen en grupos de tres para generar ideas hay que plantearse primero retos y luego se van a generar ideas señores mientras más ideas se generen mucho mejor aquí no es que no 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 Arturo pero estamos como tratando de sacar la mejor idea no 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 aquí no hay la mejor idea porque esa es su mejor idea se va al mercado y va a fallar se los aseguro entonces hay que buscar como por lo menos sería excelente que cada uno genere veinte ideas veinte ideas entonces estamos hablando de tres personas sesenta ideas ok y miren como las ordenamos ya está uy no aquí está tampoco ahí está ¿qué es eso Arturo? veo puros colores sí se llaman posits se llaman posits se llaman pegatinas en español o como quieran son como cartulinas como un pegamento que lo pueden colocar en un papelógrafo en la pizarra y ahí van colocando todas las ideas ok todas las ideas son bienvenidas ya entonces así se trabaja se va colocando ahí todas las ideas posibles ya les digo ojalá espero es más quien me traiga el día de su presentación las sesenta ideas en su papelógrafo guárdenlo ese yo le doy un punto adicional las ideas tienen que ser como interesantes no me traigan ideas porque ya pusieron cualquier cosa ahorita les explico un poco más sobre las ideas luego de generar las ideas luego de generar una tormenta de ideas si se dan cuenta acá a la izquierda hay una tormenta de ideas grandes un montón casi relleno toda una pared luego se hace agrupar se agrupa ok se agrupa entonces este método es de saturación por un lado por el lado izquierdo y el de agrupación por el lado derecho entonces teníamos por un lado lleno de ideas y lo vamos a agrupar por similitud porque como somos tres personas no todos pensamos igual pero en algunas cosas coincidimos y entonces tenemos algunos problemas que van a coincidir y que significa eso que nosotros hemos pensado de manera colectiva es decir tres personas han coincidido que este problema es importante ok por aquí ves un grupo más grande y eso quiere decir que todos estamos preocupados sobre esa problemática ok bien vamos a continuar luego luego lo que vamos a hacer es si ya tenemos la idea seleccionada de ese grupo más grande nosotros vamos a hacer una recapitulación tenemos muchas ideas las pasamos a agrupar en problemas que ya queremos resolver cogemos uno específicamente uno que es la idea o el problema central y ahora vamos a trabajar con el mapa de empatía este dibujo que ven acá se llama el mapa de empatía entonces de ese problema que hemos seleccionado el más importante ok vamos a empezar a decir y a quien le afecta este problema a quien digamos le preocupa este problema ok entonces y a esa persona digamos si estamos hablando con vamos a generar una solución para el municipio Arturo sabes que nos hemos nos hemos dado cuenta que queremos arreglar los parques y jardines y porque están como que malogrados están como no conservados y a quien le corresponde generar esa solución digamos que ah si hemos identificado que es al municipio ya y Arturo no podemos poner el perfil del municipio no pues quien maneja el municipio no es cierto el regidor no es cierto o los administradores entonces ah entonces tenemos que hacer el perfil del administrador acá el perfil de la persona que está relacionada a generar la solución o le afecta ese problema si queremos hacer algo con los choferes digamos ya con los choferes de combi entonces ese es mi público objetivo entonces voy a poner aquí al chofer de combi que es una persona de 30 años entre 45 años ¿no? que vive quizás en en Villa María del Triunfo ¿no es cierto? que es lo que piensa que es lo que siente piensa que trabaja duro piensa que no le lleva mucho dinero a su familia ¿qué es lo que siente? a veces se siente apenado por no haber tenido una oportunidad o no haberla sabido aprovechar ¿no es cierto? ¿qué es lo que ve? ve combate ve ve los periódicos que están en los kioscos es más se compra no sé el trome se compra no sé qué otros periódicos hay de esa calidad ¿no es cierto? ¿qué dice? ¿qué hace? habla con habla con el datero ¿no? esa persona que le da el dato habla con su con la persona que le ayuda a cobrar con el cobrador ¿no es cierto? se dan cuenta esto de aquí es muy importante ¿ok? se llama el mapa de empatía si yo voy a generar una solución para el cobrador de combi también tengo que analizarlo les comento un caso por ejemplo yo estaba en Cusco y habían unos profesores y los profesores habían identificado un problema y el problema era en Cusco la falta de identidad de los jóvenes de 16 años de cuarto quinto de secundaria y decían que no estábamos en en pleno ideación en pleno brainstorming y luego salió el problema y el problema principal fue que los jóvenes no valorizan su cultura que estaban perdiendo identidad cultural y es más se adelantaron no hicieron el ejercicio del mapa de empatía y salieron con una solución ¿no? dijeron ¿sabes qué Arturo? ya tenemos la solución yo les dije un momento hay que hacer primero el mapa de empatía me dijeron no no, no, no ya nos adelantamos hay que continuar rápido a ver cuál es la solución y según este grupo de profesores la solución era generar unos polos muy bonitos con diseños ¿no? del Machu Picchu con diseños del Sacsayhuaman y tal y lo iban a vender a muy barato a 10 soles a 15 soles para que los chicos lo compren y se pongan los polos y estén como que recobrando la identidad la identidad cultural que ellos tienen con sus ancestros y tal totalmente errado ¿no? a ver alguien alguien ahí me puede le puede decir por qué estaba equivocada ese grupo por qué estaba equivocado no sé si por ahí a a Cintia le escriben ¿cuál es tu nombre? o le escriben a Gabriela a ver alguien me puede decir por qué por qué esa solución estaba equivocada aparte de que se había salteado hacer el mapa de empatía ¿alguien por ahí? cualquier cosa no importa si esté buena o mala la respuesta la vamos a tocar ¿ya? un minuto para que se anime alguien 40 segundos ahí está ahí apareció en la pantalla es Cintia Cintia por allá no, no bueno Gladys estaba dando información estaba emocionada Gladys porque alguno de ustedes ahí ahí Gaby Gaby ¿no es cierto? Nadie puede recuperar identidad con un polo Marlene Ibea Marlene Ibea muy bien correcto nadie puede nadie puede recuperar la identidad con un polo ¿no es cierto? y sí y qué es lo que qué es lo que habían obviado hacer el mapa de empatía esta herramienta que está que es muy poderosa ¿por qué? ¿por qué? porque van a poner aquí al chico de 16 años ok van a dibujar una persona de 16 años es más ese mismo grupo yo le dije por favor hagan el ejercicio y dibujaron un chico que tenía un arete dibujaron un chico que tenía un collar dibujaron un chico que aquí decía en su polo decía Estados Unidos ¿no? y tenía tatuada pues este la bandera de Inglaterra ¿no es cierto? entonces imagínense y qué qué es lo que pensaba pensaba que cuando sea grande quería viajar fuera de Cusco ¿no es cierto? que veía que veía extranjeros llegando a su ciudad de Cusco y con otro tipo de atuendos y entonces entonces imagínense esa solución imagínense señores qué pasa si este grupo nosotros le decíamos ya ok qué bonita tu idea me gusta qué qué simpático todo y se mandaban a construir 5.000 polos para todos los jóvenes del Cusco ¿alguien les hubiera comprado esos polos aparte de sus hijos y sus primos y sus padres? nadie ¿no es cierto? ¿por qué? porque cuando haces el mapa de empatía conoces que esas personas no están pensando en comprarse un polo menos están pensando en comprarse un polo con diseños incaicos cuando tienen un Nike por acá ¿no es cierto? cuando tienen Rivo Puma ¿no? entonces hay que entender primero a estas personas ¿ok? entonces por eso esta herramienta es súper importante bueno voy a continuar para avanzar ¿ya? y miren cuán fácil es hacer un prototipo tarán aquí miren con un sí 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 ya lo veo miren con un con unos ganchos con unos masking tape y un tubo hemos podido construir una moto o una bicicleta ¿ves? o sea aquí pueden ver que cuando dejan volar la creatividad a sus estudiantes pueden construir cosas impresionantes y muy simples ¿no? aquí con dos cajas por ejemplo se puede construir un televisor en 3D ya la persona se pone a explicar de qué trata entonces un poco para para generar este tipo de ideas no hay idea mala es más hay que motivar las ideas medias locas estrafalarias toda idea loca vale la pena hay que escucharlas si hay unos chicos muy pillos muy pícaros está muy bien hay que dejar que se suelte porque después ya nos vamos a centrar en sacarle y darle la vuelta a esas ideas por ejemplo súper rápido ¿no? una vez estaba trabajando con un mercado de frutas y querían hacer ¿cómo hacer para aprovechar la fruta que a veces la tiraban porque se podría? entonces alguien decía ok hay que hacer como ensalada de frutas hay que hacer ofertas y como toda idea era válida alguien dice este hay que vender frutas podridas ¿no? y todo el mundo dice ¿qué? pero ¿qué te pasa? estás loco ¿cómo vamos a vender frutas podridas? ¿no? entonces todos se centraron a cuestionar pero cuando le dan vuelta la idea de esta persona que es una persona pícara y estaba jugando a generar ideas porque eso es válido entonces le dieron la vuelta y dijeron ok antes de que se venza uno o dos días es más cuando ya está vencido digamos para la venta y no se ve tan bien pero se puede aprovechar para hacer mermelada es el momento cuando no está apto para la venta pero sí está apto para hacer una mermelada se dan cuenta alguien que dijo hay que vender frutas podridas en realidad en el fondo le dimos la vuelta y construimos algo novedoso y esta empresa empieza a facturar miles de dólares ahora a cambio de una idea que era media loca una idea que estaba fuera del lugar entre comillas ¿ok? o sea que entender y hay que escuchar las ideas locas hay que construir en base a otras ideas si alguien dice algo luego yo puedo sumar pero para eso hay que dejar que hable luego hay que enfocarnos también en un solo problema ¿ok? hay que usar los dos lados del cerebro ¿no saben? que hay un lado que es más lógico ¿no? más matemático y el otro lado que es más artístico entonces hay que dejar combinar estos dos estos doce misterios ¿ya? hay que dejar también hablar una conversación a la vez hay que construir y ya les dije el punto siete muchas alternativas muchas ideas focalizarse construir en base a otras hay que fomentar a las ideas locas a los locos también hay que dejar que hablen no juzguen no juzguen porque es muy fácil y rápidamente alguien dice algo y alguien dice no, no, no eso no vale no pienses así no digan nada ese día al alumno que empieza a decir no le ponen un gudaperche en la boca y ya está ese día no juzgan ¿ok? y luego se lo quitan para que hable la mitad para que diga algunas cosas ok, siguiente hay que ver señores una de las cosas que nosotros en las escuelas hemos dejado de observar es aquellos chicos que están como locos y muy inquietos por este lado ¿no es cierto? por un lado de la campana esto es una campana de gauss y por otro lado a las personas que necesitan un poquito más de atención necesitan un poquito más de atención pero son muy inteligentes ustedes no saben qué tienen en la mente porque ellos están pensando en hacer cosas pero son un poquito más retraídos ¿ok? siempre hay que darle su tiempo su espacio para escucharlo estos dos tipos de personalidades son muy interesantes pero ustedes todos los maestros casi estamos enfocados en la parte estándar ¿ok? hay que escuchar a estos loquitos a estos inquietos y también hay que darle su tiempo a estas personas que no se expresan mucho pero también tienen ideas muy interesantes que aportar ¿ok? no dejes de lado a nadie así que ese es el mensaje en esa parte vamos a ver ejemplos de pensamiento basado en el diseño de design thinking en la literatura lo van a poder encontrar así ¿ok? ya tenemos más seguidores lo cual me alegra hay 61 personas que se han sumado ok vamos a analizar con ustedes un problema miren les cuento hay 125 mil ciudadanos de tercera edad y que dependen de la alimentación del estado les pongo un poco en contexto Noruega es un país chico con muchos recursos así que cuando las personas llegan a la tercera edad y no tienen trabajo y a veces se quedan en casa y no hay alguien quien los atienda el estado les da todas las atenciones pero en un espacio público como el nuestro aquí en Perú en Lima en todos lados es como los populares ¿no? entonces los ciudadanos de tercera edad dependen de la alimentación del estado ¿ok? hay 125 mil ciudadanos que dependen de alimentación del estado ¿ya? ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? que hay un 60% de desnutrición de mala nutrición entonces ¿por qué? ¿no? parece raro ¿no? si el estado les está dando la comida o sea el estado les está proveyendo todo hay un espacio hay unas mesas les sirven su comida ¿y qué pasa? porque hay un 60% de mala nutrición no se puede entender ¿no es cierto? es más aquí si ponen si ponen ese beneficio está reventando el comedor popular hay no van a estar teniendo un tío de gordito pero aquí en Noruega ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿no? entonces ¿por qué creen? a ver ¿por qué creen? una sociedad con muy buenos ingresos que les dan un espacio con comida ¿por qué? ¿por qué mala nutrición? ¿alguien nos puede nos puede comentar? este es el desafío mejorar la nutrición de los ciudadanos de tercera edad ¿ya? pero ¿cuál? ¿cuál creen que es el problema? ¿por qué hay mala nutrición? ¿alguno? ah mira aquí está wow por la comida rápida dice o chatarra no había visto ¿ah? Noli gracias por por participar por la comida rápida comida chatarra Lady Lady Vigo dice no les proveen buenos alimentos no ese no es el caso exactamente porque estás hablando de Noruega o sea si les dan buenos alimentos ese no sería el caso Noruega tiene mucha plata entonces si les está dando buenos alimentos ¿qué otra cosa podría ser? falta de desconocimiento de alimentos nutritivos no Amanda Amanda Bando te contesto no tampoco porque si los noruegos saben que tienen que darle una dieta balanceada ok pero les pongo nuevamente en contexto Raúl Camacho dice su alimentación desordenada si por ahí puede haber como que alimentación desordenada ojo que los alimentos son nutritivos se los dan todos los días no es cierto que más es un país que no que 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 atiende bien digamos en la medida que tiene todo el recurso todo el dinero del mundo ok hola Arturo dice saludos excelente gracias Jackie Jacqueline Salazar sumándose a las barras Lady Virginia están estresados los ancianos muy bien muy bien ahí ven se dan cuenta y estamos con ustedes estamos generando esta esta tormenta de ideas se dan cuenta ojo que todavía ni siquiera hemos ido a observarlo a los a las personas de tercer edad no es cierto pero ya estamos generando conjeturas y eso está bien estamos dejando volar nuestra imaginación ok que dicen no consumen alimentos sanos porque en los comedores dan nada más almuerzo analicia Tazaico si puede ser también está relacionado no pero si les dan si les dan la comida que les deben dar ya Raúl Talledo dice mejor salud calidad de vida longevidad de ciudadanos si bueno hay que apuntar a eso eso es lo que queremos lograr pero pero porque creen que el problema miren cuál es el problema 60% mala mala nutrición ¿por qué? si Noruega les da la alimentación les da cosas nutritivas que dice en los comedores cocinan con mucho aceite y sal bueno sí esos son los comedores peruanos populares en Noruega no tanto en Noruega sí cuidan un poco ese tema se tiene en base a cereales como para su edad puede que les den cereales nadie ha descartado que no les den cereales no les gusta la comida que les dan ajá Raúl Camacho sí muy bien muy bien va por ahí ¿no es cierto? puede que la comida que le dan a pesar de que es balanceada a pesar de que es nutritiva no les gusta ¿no es cierto? no les gusta entonces no están comiendo ¿no es cierto? ¿quién más? poco ejercicio y hacer ripa ripa poco ejercicio no tiene mucho que ver hay una persona aquí que ha comentado que los alimentos podrían no ser orgánicos sino transgénicos ok ok no tienen estaríamos ahondando mucho pero ahí sí no conocemos exactamente los alimentos que le dan pero no creo los los de la tercera edad no están diferenciando esas cosas pero acá hay alguien que ha puesto no le exigen que se alimenten sí pero imagínense chicos ¿no? imagínense señores ¿cómo le decimos pues a a los a las personas de tercera edad ¿cómo los exigimos? ¿no? agarramos la cuchara y se lo ponemos en la boca no, ¿no es cierto? no se puede exigir ¿no? a ver dice porque si bien nos falta alimentación pero los alimentos o dietas que se consumen no es por adecuada aceptada sí, no la aceptan ¿no? dice Marlene y Beatriz Vega la mayoría de los niños dejan las verduras estamos hablando de los de las personas de tercera edad ojo comen en todo gobierno los encargados en mal uso de los recursos económicos compran cualquier cosa mmm sí, podría ser pero no tanto así ok ok, ok extrañan su vida en familia bingo por ahí va ah lady vigo muy buena observación muy buena observación ¿se dan cuenta señores? ustedes están participando ya veo casi 100 wow bueno, 88 en realidad lo cual me emociona pero extrañan a su familia los abuelitos después de la comida con los niños sí excelente Tonita Tonita Antonia ok, Antonia me gustaría saber tu apellido Antonia Antonia excelente observación ya veo Noli también Noli Daga el estado emocional los alimentos no están bien preparados no, no necesariamente María falta de control de calidad no necesariamente Analicia aquí lo que sí me encanta es el tema de depresión se sienten preocupados el estado emocional este me gusta mucho de Antonia los abuelitos escogen la comida como los niños eso está muy bien es una observación clara lo que les quiero decir señores es que en este brainstorming que hemos generado ustedes están generando ideas 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 ¿por qué sucede eso? eso es lo que quisiera que ustedes transmitan a sus estudiantes ideas chicos ideas 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 hay que sacar las ideas hay que tratar de entender el contexto ¿ok? Guti Pavera dice ah ok Antonia Guti Pavera muy buenas tus observaciones cada vez vamos mejorando ¿no? se han dado cuenta que alguien ha visto ahí una respuesta y está como construyendo en base esa respuesta sean sinceros ¿ah? porque he visto que alguien ha puesto depresión y otro ha puesto estado emocional entonces van relacionándose ¿no? eso es construir sobre el otro ¿ya? ok les voy a dar un poco la solución porque aquí muchos se van a sentir identificados por las buenas ideas que han salido no hay malas ideas todas están bienvenidas nadie se ha equivocado ¿ok? nadie se ha equivocado solamente han soltado conjeturas y eso está bien entonces el desafío es mejorar la nutrición de los ciudadanos de tercera edad el proceso que vamos a seguir es entrevistas en profundidad entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos sentarnos con los ancianos sentarnos con las personas de tercera edad y empezar a hablarles ¿por qué no es que se alimenta bien? no se está alimentando verlos ¿no es cierto? ¿están comiendo o no están comiendo? y si no están comiendo nos sentamos a su lado y le empezamos a hablar y preguntarles ¿por qué no comen? ¿no? reconociendo los factores funcionales emocionales ¿no? viendo desde desde que llegan al sitio donde les van a servir su comida ¿cómo llegan? tristes molestos alegres ¿por qué no llegan alegres? ¿por qué llegan tristes? ¿por qué llegan molestos? ¿no es cierto? hay que ver toda esa dinámica que se da ¿ok? entonces eso es lo que vamos a hacer y entonces tenemos las las respuestas son brechas emocionales ¿no es cierto? en los dos lados aquí dice stakeholders que puede ser una palabra rebuscada les digo ¿no? brechas emocionales por un lado de los de las personas de tercera edad se sienten tristes se sienten solas y por el otro lado de las personas que atienden también hay personas nadie dijo nada de las personas que atienden necesariamente por ejemplo estos mozos un mozo si va a trabajar en un comedor popular no es no es competitivo ¿no? es más todo el día quizás va a estar con un estado de ánimo constante o medio triste o o enojado porque no es competitivo eso no le va a servir para ir a trabajar a central restaurante al 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 restaurante de gastón acurio ¿no es cierto? ¿por qué? porque no está siendo muy competitivo solo está sirviendo el mismo plato el mismo plato el mismo plato por un lado los que atienden están como que no tienen un sentido de competencia no están como compitiendo no están mejorando y por otro lado las personas de tercera edad están como tristes porque le dan la misma comida otra cosa que nadie lo había notado pero solo se va a descubrir conversando con ellos es que los adultos mayores sentían vergüenza de aceptar que están siendo ayudados por el estado ¿por qué? porque ellos tienen mucha plata pues entonces en sus tiempos mozos cuando eran jóvenes gastaban todo lo que querían y ahora cuando ya están mayores y no trabajan y el estado les da y los ayuda se sienten avergonzados de eso ¿ok? un dolor clave dice otra cosa que alguno de ustedes había dicho si Antonia por ejemplo Antonia Cutipa había dicho los abuelitos escogen la comida como los niños y aquí está ¿no? un dolor clave para ellos es que pierden el control sobre el tipo de comida que van a elegir entonces ellos ya no eligen solamente van y les dan pues la ración estándar ¿no? y ya pues como niños dicen no quiero pues no quiero comer esa comida no me da la gana y como no está la mamá para que lo atienda ¿cierto? no comen y por eso es la mala nutrición comer solos les evoca abandono también eso es otra cosa que a veces una persona de tercera edad se siente en un lugar no habla con nadie y en realidad no tiene ni ganas de comer ¿ok? entonces ese tipo de cosas se fueron descubriendo bueno tengo 1740 los trabajadores aburridos eso es lo que les decía desmotivados al preparar lo mismo una y otra vez ok vamos a seguir entonces todo esto se rediseñó se han dado cuenta hemos pasado por todo el proceso que hemos aprendido hace rato ¿no? desde la parte de observar desde la parte de preguntar desde sentarnos con uno y preguntarles ¿por qué no come? ¿qué pasa? ¿no? y nos han contado que se sienten avergonzados ¿no es cierto? y entonces luego de toda esa información hemos generado una solución ¿y cuál ha sido la solución mágica? hemos transformado este lugar aburrido en un lugar como si fuera un restaurante todos los alimentos balanceados y tal pero con diferentes tipos de platos entonces la solución fue generar un servicio como un restaurante entonces ya las personas podían elegir qué es lo que iban a comer podían sentarse en grupos y conversar ¿correcto? y así hay una persona que te comentó esto Jana Pérez justo podríamos crear productos que sean igual de saludables pero agradables de agradable sabor según gustos y preferentes ¿cómo se llama? Jana Pérez o Jana Pérez ok Jana Pérez bueno buenísima la observación te habías adelantado pero se dan cuenta cómo empezamos a generar ideas y miren eso que Jana dijo está excelente es más si ella lo hubieran contratado tendría seguro ganado más de 100 mil dólares por todo este proyecto una solución increíble pero eso no solo se logra es más ¿no? o sea muchos de nosotros estábamos diciendo ah la comida no es nutritiva no es balanceada no es saludable hay que exigirles que coman ¿no? hay que exigirles ¿no es cierto? pero no hubiéramos logrado nada en cambio Jana dio una solución muy interesante y es la que se aplicó en este caso ¿ok? y miren lo que salió un servicio de alimentación completamente rediseñado se logró un 500% de aumento en algunos pedidos de la comida solo en la primera semana de operación imagínense señores ya saben que con este tipo de proceso si lo hacen bien y si ustedes enseñan a sus alumnos a pensar de este modo lo que van a lograr son soluciones que impacten en la vida de las personas de manera muy positiva ¿ok? eso es lo que buscamos se logró habiendo analizado todo esto 500% de aumento en algunos pedidos de comida imagínense entonces esto transforma el mundo en esa parte del planeta en Noruega y luego también se expande a cualquier lugar del mundo ya saben ¿no? aquí ya tienen la solución cuando se va a un comedor popular y la gente no coma hay que convertirlo en restaurante ¿no? hay que hacerlo competitivo pero obviamente con sus limitaciones y tal pero hay que hacerlo cambio de la percepción de sí mismos y de su trabajo actual los que atendían los mozos se sienten más motivados porque ya hay sí pues ¿no? hay cierta pericia diferente que están adquiriendo porque ya están trabajando como si fuera un local un restaurante ok más ejemplos ya vamos cerrando voy a la diapositiva ¿qué diapositiva voy? 75 tarán 66 sí a ver aquí ¿qué se les ocurre? ojalá que nadie haya buscado en internet sea tan hábil de buscar rapidito a ver aquí les voy a dar 5 segundos para que me contesten ¿qué se les ocurre? miren aquí observen ¿no? estas personas de África van cargando como los bidones de agua en la cabeza y no habrá una mejor forma señores de cómo podrían estas personas trasladar el agua a sus hogares ¿qué se imaginan? les voy a hacer bueno les voy a dar 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo a ver tengo dos personas dos personas a ver vamos ahí ¿cuáles son? esa roja dice que podría usar carretita ajá Virginia Velázquez dice que podría necesitar energía eólica ajá wow bien por allá pero ya tenemos una respuesta por allá sugería Antonia dice llevar un sistema o llevar una cisterna llevar una cisterna Quinto Ledo dice buenas tardes ok buenas tardes ok por ahí por ahí he escuchado soluciones muy creativas hay una que se acerca pero pero siempre ojo ¿no? ojo ojo a ver yo podría dar una solución estrambótica y decir ¿por qué no llevamos como no sé aviones Antonov esos aviones gigantes ¿no? y que trasladen pues agua de un lugar a otro no ¿no? ¿por qué? porque el avión el transporte el avión es muy caro una cisterna en esos lugares no existen cisternas es muy caro una cisterna comprar una cisterna vale no sé 150 mil dólares y estas personas no van a pagar un centavo por tener una cisterna las tuberías de la misma manera ¿no? alguien estuvo cerca y dijo una carreta entonces señores miren están llevando en cosas como cilíndricas y circulares ¿no? y a alguien se le ocurrió buscar un modo mecánico cooperativo para trasladar el agua sí 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 pero hay que ser más puntuales ya está bien Raúl dice eso Amanda va a hacer un proyecto de tuberías un poquito caro lo de tuberías ya lo contamos hacer que vivan donde hay agua bueno es un poco complicado trasladar a toda la gente al lado de la laguna ¿no? además todos se matarían por estar al lado de la laguna y además cobrarían peajes seguro entonces miren acá les pongo la solución tarán alguna persona que fue observadora ¿no? hizo una solución de ese modo algo relacionado a las carretas que no necesariamente eran las carretas porque si nos imaginábamos una carreta era como poner varios bidones y llevar la carreta pero aquí tenemos como un ganchito ¿no? y la misma situación está este bidón cilíndrico y lo van empujando incluso ¿no? les queda la cabeza libre para llevar otra cosa más ¿no? pero es parte es parte de su cultura así que no se sientan mal oye Arturo qué malo ¿cómo vas a decir que pongan algo más en su cabeza? es parte de su cultura así que no se preocupen ¿ya? ok esa fue la solución ¿vieron? cómo pensando y analizando podemos generar soluciones increíbles y estas personas quizás ya no sufren de la columna de la espalda porque llevar un peso pues este todos los días hacen eso todos los días imagín otro aquí que es al gramo esto quiero comentarlo rápidamente esto es de unos amigos chilenos que les tengo mucho aprecio yo estuve en Startup Chile como yo les había contado gané un premio por Innovador y tal y estuve viviendo en Startup Chile y conocí unos chicos que hicieron realmente inmersión unos chicos que vivían como ya les digo en San Isidro y se fueron a vivir como en 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 ventanilla ¿ya? en ventanilla se fueron a vivir a vivir entonces vivían con una familia humilde de ventanilla y se iban a hacer compras y lo más cercano que tenían una tiendita y todo lo compraban en cuartos ¿no? en gramos 100 gramos 200 gramos ¿no es cierto? pero cuando ustedes compran en gramos al final terminan pagando más caro de lo que realmente vale si una persona que tiene plata compra como un kilo de detergente ¿ya? ¿qué es lo que sucede? que alguien que compra por ejemplo un kilo de detergente vale 5 soles digamos no está bien necesariamente 5 soles pero 100 gramos vale como como un sol entonces para llegar un kilo son 10 y vale 10 soles yo pago la persona que no tiene recursos las personas pobres pagan 10 soles por un kilo y una persona que tiene plata y se compra un kilo paga 5 soles no tiene sentido ¿no? el mundo es injusto ¿no? entonces ¿cómo podemos cambiar esa situación? ¿cómo podemos? ¿se dan cuenta? ¿por qué no ponemos a pensar a los chicos en ese tipo de solución? entonces estos señores se pusieron son unos amigos muy jóvenes se fueron a vivir a ventanilla digamos a ventanilla de Chile porque ellos son chilenos y lo que hicieron es crear una máquina donde con un pote alguien iba y metía digamos 40 céntimos y se sacaba 100 gramos 100 gramos de detergente y ya no tenían que pagar por el empaque ya no pagaban un sol pagaban 40 céntimos ¿se dan cuenta? entonces ¿por qué? porque ellos se compraban a granel y lo ponían en un envase grande y alguien podía comprar solo por gramos pero lo que corresponde no pagaban por esos sachets chiquitos que cuestan caro ¿por qué? porque hay como se dan cuenta acá mira hay un proveedor alguien lo empaca hay un marketing un distribuidor 1 distribuidor 2 y luego se va a la bodega ¿no? en cambio en el modelo de ellos de al gramo se llama este caso hay un proveedor al gramo lo traslada y lo lleva de frente a la bodega menos 40% ¿ok? ya lo van a investigar más adelante nuevamente quiero mostrar como ejemplos de cómo uno puede hacer prototipos si yo quiero hacer como algún lanzador de pegamentos y tal como una pistola ¿ven? con un gancho una cosa negra ahí alrededor y un y un chijete de goma puedo hacer una pistola ¿no? para poner como goma digamos con una pistola y acá generaron el real ¿ves? esto es un prototipo que no cuesta mucho y esto ya cuando cuando realmente este prototipo tiene aceptación y toda la gente quiere ya pueden construir algo de este tipo pero cuando la gente paga ojo no construyan esto si la gente no paga si la gente no paga y construyen eso van a quedar endeudados ¿ok? y los chicos y sus alumnos van a decir ah he construido esto mira está muy bonito nadie se los compra ¿por qué? porque no validaron tiempo pero eso es un poco otros prototipos que van quiero finalizar un poco con este ejemplo este ejemplo a mí me parece la vez pasada que estaba haciendo este taller con Gladys y con Cintia que tuvieron la oportunidad de asistir yo casi lloro con este ejemplo la verdad me emocioné mucho ¿por qué? porque si se dan cuenta esta máquina es una máquina donde se hace resonancia es una máquina que se utiliza para quimioterapia ¿ok? entonces imagínense señores imagínense niños de 5 de 8 años de 7 años que tienen lamentablemente cáncer y tienen que pasar por una máquina de quimioterapia por 2 horas echados imagínense a alguien metidos y echados en esta monstruosidad un niño de 7 años un niño de 8 años imagínense ¿no? yo me daría pánico y entonces lo que pasaba es que el 95% de las personas que se metía ahí de estos chicos tenía que entrar anestesiado o sea que les tenía que clavar la pinchar ahí una anestesia para que se queden dormidos y no y no se sientan mal por meterse a esa máquina porque si no se ponían a llorar y nunca nunca recibían este proceso ¿no? entonces con design thinking con un pensamiento de cómo hacemos esta experiencia mejor yo sé que por ahí seguro muchos de ustedes ya tienen respuestas ¿no? ya tienen respuestas y ya están como empezando a volar sus ideas ¿no es cierto? pero vamos a ser rápido miren 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 a la una a las dos y a las tres ¡tarán! ¡wow! ¿en qué se ha convertido eso? pero Arturo ¿qué es eso? eso es un barco ¿sí? 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 ¿se dan cuenta? como que se ha transformado esta máquina monstruosa horrible ¿no? tétrica que a mí me da pánico se transformó y casi casi en un museo casi en algo que yo me quiero meter a esa cámara ¿no? quiero descubrir ¿qué hay ahí? ¿correcto? entonces eso se hizo con un proceso de design thinking ¿ok? empezando a ver al usuario entenderlo ¿ok? miren aquí hay otro diseño también ¿no? es como una pecera por aquí creo que puse no puse ya pero el doctor incluso se pone aquí se pone como un casco de pirata y es más le pone su casco de pirata al niño que viene lo curioso y lo que me causó a mí mucho mucha sensibilidad fue que un niño después de haber pasado esta experiencia el día siguiente le dice a su papá papá quiero volver a subirme al barco mañana ¿ah? se dan cuenta fuerte ¿no? o sea como como ese cambio de decir no, no quiero ir no me lleves a decir papá quiero ir al barco mañana ¿no? increíble la verdad el pequeño no sabe que está está pasando por un proceso de quimioterapia y tal y la verdad es increíble el barco a recibir su tratamiento cuando antes no quería y le dejaba obviamente a meterse en una máquina esta bueno señores la verdad para mí ha sido todo un placer acá les dejo referencias se los voy a pasar esto luego es de donde he sacado toda la información también yo estoy muy encantado que hayan como 110 personas arrancaron como 4 y yo la verdad ya no quería hacer otro taller yo creo que hemos terminado bien si tienen algunas preguntas yo les voy a responder voy a agrupar preguntas y voy a responderles el sábado yo en eso quedé con el ministerio de educación así que por ahí van a canalizar sus preguntas si quieren les dejo mi correo también pero si no el correo de Gladys el correo de Cynthia va a ser muy importante una de las cosas que les recomiendo es que entren a este a este enlace a ver tararán tararán déjenme ver quiero escribir quiero escribir quiero escribir y ya está ya les pasé a todos el fanpage de Future Startup Hero ok para que puedan ustedes ver otro material profundizar nosotros siempre estamos colgando material para ustedes para que puedan revisar y observar este tipo de talleres este tipo de tecnologías que utilizamos y bueno ya espero pronto pronto tener un face to face con todos ustedes hacer unas dinámicas con los posts y todo pero por ahora tenemos esta herramienta esta super herramienta de Cisco que nos permite llegar pues a a más de 110 personas así que señores Raúl Antonia Juan Amanda Noli Ana María Ursina y todos los que han estado presentes ya y todos los que han preguntado y participado muchas gracias ya son exactamente las casi seis así que tengo que retirarme muchas gracias por estar presente y nos vemos en la próxima sesión que vamos a tratar creo que de lo mismo o algunas cosas tradicionales o avísenle a los docentes amigos suyos que no han participado esta vez que lo que hacemos es de manera simpática así que que no se la pierda ok muchas gracias a todos espero que les haya servido y encantado yo de recibir preguntas puntuales por favor puntuales las preguntas chao cuídense no se las